¿Qué es lo que pasa? ¡Gachos! ¡No se alcancen! ¡Hay que ir más rápido! ¡Dejen que escapen! ¿Estás bien, panda? ¡Estoy de maravilla! ¡Puedo ver con todo! Temo que no podrás bailar de nuevo. ¡Que no escapen! ¡Vamos! ¡Hay que atraparlos! Yo los conozco. ¡A la izquierda! ¡Ay, menores! ¡Deténganos! ¡Cierra las puertas! ¡Sí, señor! ¡Salida! ¡Nos atoramos! ¡Hay que irnos, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Muévanse! ¡Nos atoramos! ¡Nos atoramos! ¡Deténganos! ¡No es cierto! ¡Ay, amigo! ¡Nos despedirán!